Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido señor gobernador, vicegobernador, perdón, señor vicegobernador. Bienvenido los hermanos presidentes comunales de San Carlos Sur y de San Carlos Norte. Bienvenido el hermano de la Saboya con su esposa que nos visita y que ha venido especialmente para esta fecha. Y bienvenido a todos quienes hoy están disfrutando de este encuentro. Estar acá arriba y en este lugar me trae mucha emoción, particularmente por haber sido partícipe de esta hermosa interpretación y distinta interpretación de nuestro himno nacional argentino por parte de quienes desarrollan sus actividades en nuestro Centro Municipal de Actividades Culturales. Y también nos trae muchos recuerdos del origen y del inicio de todo esto. aquí, en este lugar, que lleva precisamente el nombre de Parque de las Colectividades, que durante casi 15 años albergó esta fiesta, antes de que sea de muy buena manera itinerante. Volver al origen siempre es bueno. Y también orgulloso de formar parte de una comunidad que reconoce permanentemente a quienes la crearon y la hicieron grande. Este es el Parque de las Colectividades. También tenemos una plazoleta, que si bien todos las conocen como la plazoleta del cohete, lleva el nombre de plazoleta de los colonizadores. Y también el orgullo de estrenar hoy esta escenografía que está a mis espaldas, que tiene para nosotros un simbolismo muy especial. Esa fotografía fue tomada allá por los años 1890 aproximadamente, seguramente a no más de 2.000 metros de aquí, de nuestras espaldas, y seguramente, creo, algún domingo después de misa. Y simboliza todas esas bolsas que contienen trigo, el cumplimiento del sueño dorado que tenían quienes llegaron a esta colonia de convertir en amplios trigales esta llanura. En aquellas épocas, cuando se empezó a sembrar con el arado de una sola reja tirada por un caballo, cuando se sembraba la semilla a mano, cuando después de que la planta madurara y se secara, se cegaba a mano con la hoz, se transportaba en las chatas el trigo cortado, se armaban las inmensas parvas al lado de las cuales la máquina a vapor que funcionaba la trilladora convertía la espiga en granos, que después iban a esas bolsas. Eso es fruto del trabajo, del esfuerzo diario y cotidiano. Han pasado más de 130 años de esta imagen y evidentemente esta patria chica y nuestra patria grande ha sido testigo de muchos cambios. Algunos cambios que son muy positivos y que nos mejoran, por ejemplo, a través de la tecnología, que el producto del trabajo sea mucho más rendidor. Pero también hemos sufrido cambios que no han sido positivos. La degradación, la pérdida de los valores, como el respeto, el trabajo, la falta del cumplimiento de la palabra nos han llevado a la degradación que hoy como nación tenemos. Ojalá que Dios nos ilumine a todos desde esta patria chica, en todas y cada una de las patrias chicas que conformamos la patria grande, para quienes habitamos en ella, principalmente quienes tenemos responsabilidades públicas, dirigentes, quienes trabajamos en la política, a que podamos con ese trabajo y con cada una de nuestras acciones, de nuestras decisiones, privilegiemos el bien común por encima de las cuestiones particulares, individuales o sectoriales. Ojalá que Dios nos ilumine a todos para que desde cada una de las patrias chicas como esta comencemos a desandar el camino que nos lleve a recuperar la grandeza que como nación tuvimos hace 70 u 80 años atrás. Muchas gracias, bienvenidos, y un reconocimiento muy especial a todos y cada uno quienes han trabajado para que esta fiesta que nos sirve para reflexionar se pueda concretar. Gracias y bienvenidos.